hola voy a hacer vlog que hemos venido a vivo fin de semana de chicas y nada acabamos de salir del mercadona y vamos ultra mega cargadas en plan llevas yo solo llevas a bolsita pero la lleva llenísima porque lleva la pobre la sandía que debe de pisar y yo ya llevo el sal en la mano porque si no esto revienta y nada vinimos a diego que venimos de compras a la playa y a un concierto pues que la que las primas de va a tener aquí un piso así que nada super guay y ahora os enseño todo lo que hemos cogido en el mercadona para susistir cuatro días muchas estrapalladas pero bueno es verano son caprichos no llevamos ni cinco minutos aquí y ya nos están pasando cosas llegamos y eva tenía las llaves del piso porque el piso en el que estamos si lo dije ya es de las primas entonces nada le dieron las llaves y tiene dos llaves que son así grandes y gordas entonces nada abrimos el portal perfectamente y vamos cargadísimas con toda la compra y con todas las cosas y nada subimos intentábamos meter la llave y no dábamos intentaba meterlo de otro no entraba yo diciendo a ver tía llama a tu prima no es que estemos abriendo una puerta que no es la nuestra y vaya liada llamamos a la prima y si nos dijo que costaba mucho meterla que había que como encontrarle truco meterla hacia adentro y que nada ya abría y conseguimos pero no exageros estuvimos como 10 minutos intentando abrir la puerta y ya vamos ahora al vialia y a dar un paseo por vigo vamos de compras vamos primero a comer ahora en el kcc que en orense de momento no hay de eso así que tenemos mucha hambre y muchas ganas y divinamos a ver dónde salió el autobús que eva tiene una aplicación muy buena de dónde sale el autobús y nada nos trajo hasta el sitio que estaba aquí al lado y yo diciéndole tía seguro que es aquí porque es que enfrente de otra parada y sí 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 es aquí es aquí es aquí yo seguro que miraste es el lado porque a ver ahí el bus de allí y el que viene de aquí sí 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 vale pues ahora nada debemos vivir un autobús en la otra dirección y yo pues era enfrente pero bueno nada no pasa nada a ver estamos de vacaciones y total no tenemos prisa tenemos hambre pero presa no bueno tarde de compras acabada hemos comprado más de la cuenta en cada tienda que hemos entrado hemos comprado pero todo lo que hemos comprado ha sido bonito importante y necesario mañana os enseño todo lo que hemos cogido que haber ha sido bastante vis que por ahí hay una de brownie y yo me estaba mirando una cosita que mañana os enseño voy a hacer un poco así de hi eva pues dijo no yo también tengo capricho y nada y en kiko ha pasado al revés ella se estaba viendo una cosa y dice yo también me quiero llevar a algo y también he entrado en el zara como no en el primark que tengo en ese pues no lo hay aquí siempre venimos a comprarnos todas las chorradas que nos enseña el primark y en que más nada más así yo entré muy mucho y me gustaron también unas cositas que es para llevarle algo también a les que haber nos ha venido a nuestro fin de semana de chicas sino no sería un fin de semana de chicas lógicamente pero a ver si le gusta que yo creo que sí así que nada vamos a seguir andando que llevamos andando ya casi unos 20 minutos digo eso nos hace un poco eterno pero después del kfc y del starbucks tenemos energía y hay que gastarla así que nada bueno ya es domingo y nos vamos ahora a la playa viendo con la gorra que estaba mirando así para hacerme una foto y empiezo por el primark y nada voy a enseñar lo que me cogí yo y lo que se cogió eva una brochita que vale 1,50 y está super guay porque también por un lado y por el otro también se cogió esto que es para las uñas que la verdad es que está súper bien oye si funciona igual hasta yo también me lo voy a enseñar este color es súper bonito así como el azul luego que aunque parezca que se está acabando el verano no aunque da bastante verano y siempre está súper bien este tipo de neceseres que viene como de todo y además por 1,50 pues oye que siempre se van desgastando y viene con el estuchito viene con una paleta para la crema que es este de aquí y además se cogió este y yo recogí este de aquí que es un poco diferente que son así como diferentes son así como el estilo entonces esto es como que los aprietas a mí es que estos al ser tan duros como que tengo que estar ahí en lo demás no sé estos a mí me son más cómodos y voy a probarlos tienen menos y valen lo mismo y estos vienen más pero bueno que sepáis que tenéis variedad luego recogimos las dos las mascarillas de estas que valen 90 centimos luego yo me cogí este pack que valía tres euros un euro cada libreta venían juntos así con una puertecita muy mona pero no sé ya tuve el ansia ya los abrí not bad days estás así con colorines naranjas y rosas y lilas y amarillas y me encanta y esta que es mi favorita porque el color turquesa it's my favorite color nada unas gombas de esas transparentes que son útiles para todo y se pierden por todos los lados estas bolsas de aquí que se están poniendo un montón de moda y me parece súper bien que no ocupa nada en el bolso y si vas a la compra que son súper finitas y si vais a la compra o vais a comprar ropa lo que sea esto nada lo extiendes y se convierte en una bolsa y la verdad es que es bastante amplia y como veis tiene dibujitos así de stitch es súper mona pero así es de lejos es así azul es discreta a mí me gusta un montón ya las estrené ayer y nada te lo llevas así no sé lo es súper mona y creo que valía sobre unos tres euros así que también está súper bien ya tiene muchas cositas de material escolar y así que me cogí estos mini rayadores que a ver valían un euro y esto se va a gastar en nada para dejar de pintar pero bueno uno son súper cookies dos no ocupan nada así que súper guay y vienen un montón de colores y por un euro pues que me valieron 20 céntimos cada uno un top básico que nada está súper bien 350 lo confío muy mucho y no me puede resistir de irme sin nada de allí y me he cogido estas citas iguales que es para regalarla a la lesa tener dos tacitas iguales me hacía mucha ilusión y son muy minimalistas voy a abrir uno solo con estas de aquí son así en blanco y este es así como un marrón súper clarito y es un smile y también tiene las marrón no sé me parecieron muy cookies y a ver valían tres euros así que luego en kiko cada una peco en una cosa primero yo me encapriché de este pintado ya es de aquí que es así como un lilas súper clarito y luego se cogió estos papelitos de aquí que son así matificantes que están súper bien sobre todo a la hora de cara al verano y estaban a cinco euros y vienen 100 vienen un montón así que yo creo que le va a salir súper bien así que en kiko nos cogimos estas dos cositas y luego por último estábamos andando por príncipe estábamos llegando al final y vimos la tienda de brownie y yo dije eva quiero entrar eva dijo no que hay todo es muy caro pero dije eva quiero entrar y entramos y yo me encapriché de un borde lo vi y es amor a primera vista y no tengo ningún bolso de color gris así que nada me enamoré de este bolso de aquí que además tiene la cadena para ponerlo así larguito y tiene también este para ponerlo así más al hombro me encanta tiene así todo de tachuelitas y por dentro tiene un bolsillito interior que esto siempre viene súper bien a mí me cabrea mucho los bolsos que no tienen ningún tipo de bolsillos y de precio estaba súper bien porque pasar de brownie que todo súper caro valía 35 euros bueno 35,99 36 euros y eva le cogió este colgante de aquí que mirad la cadena que bonita es me encantan estas cadenas que son así más gorditas y luego tiene aquí una así un circulito una monedita que es como una estrella y dentro tiene una luna negra es que es súper bonito pero bueno la cadena es un par gordita así bueno toda esta tienda es súper mono de que nos vamos a extrañar y ya está no nos hemos comprado nada más a ver si abre confiemos ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estoy en casa. Ayer llegamos de Vigo y estábamos muertas las dos. Nos levantamos, bueno, y mi prima también nos levantamos y a quisimos recoger pronto y venir aquí a Orense a comer. Pero nada, yo al final me dormí en una siesta y luego ya reenganché casi con la noche. La verdad es que en Vigo le dimos mucho, anduvimos un montón. Y luego en concierto al tener que ir antes y estar allí esperando y luego la verdad es que fue una pasada. No sé, como que me gustó mucho, bueno, hacía muchísimo que por el tema COVID y todo esto, que no iba a un concierto. Entonces, no sé, como que me gustó mucho así como ver a tanta gente así, luego las luces que pusieron. Y bueno, y la Lola Indigo, que para mí tampoco es que sea una de mis cantantes favoritas. Pero me gustó mucho verla porque además de cantar le dio como, no sé, como que lo contó todo muy bien, habló muy bien al público, que esas cosas están súper bien, que no solo es ir allí y cantar. Y la verdad es que también me lo pasé guay porque estaba, pues eso, como mi mejor amiga. Y vi a mis dos primas que la verdad es que no contaba con eso. Y cuando son planes así como que no cuentas, como que te hacen más ilusión. Así que no sé, me lo pasé muy bien, tengo ganas ya de repetir que pronto en invierno también tengo un concierto. Ya cogí las entradas para ir a ver a Dani Martín, que viene a Coruña, Fierro Vlog. Espero que os haya gustado, darle like, suscribiros al canal. Y nos vemos los miércoles con miércoles de vlog. Me despido y nos vemos pronto. ¡Chao!